Jaime Chincha, en su programa Octavo Mandamiento, informa sobre Keiko Fujimori anunciando que su padre, Alberto Fujimori, será candidato presidencial. Esto ocurre a pesar de que Fujimori, de 85 años, está internado por problemas de cadera y enfrenta restricciones legales para postularse. A su vez entrevista al expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urbiona, el juicio. La señora Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales, anunció que su padre, todavía actualmente internado por un mal de la cadera, será candidato presidencial por el Fujimorismo. El señor Fujimori tiene 85 años y la ley tiene trazos muy concretos, dictámenes muy específicos respecto a la imposibilidad del señor Fujimori de poder postular. El jurado nacional de elecciones deberá decidir sobre la candidatura de Fujimori, mientras Keiko enfrenta juicio por el caso Cócteles, junto a 45 investigados. El programa promete abordar estos temas con el doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, contra la ley, se ha hecho este anuncio que merece atención y tratamiento. Dicen que finalmente el jurado nacional de elecciones es el que definirá ello. Todo esto ocurre, valgan verdades, mientras la señora Fujimori afronta el juicio por el caso Cócteles. Ella y 45 investigados más. Vamos a tratar el asunto del padre y de esta aparente candidatura presidencial con quien fuese presidente del Tribunal Constitucional. El doctor Urbiola explica que el indulto recibido por Alberto Fujimori no borra su condena, solo la pena de prisión. La amnistía, por otro lado, implicaría el olvido del delito, algo que no ha sucedido en este caso, manteniendo la condena vigente y obstaculizando su candidatura. Doctor Urbiola, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo estaré en tu programa nuevamente? Encantado de tenerlo. A ver, necesitamos ir a la ley, porque si no esto se convierte en un desmadre. La señora Keiko Fujimori anuncia que su padre será candidato presidencial, pero el señor Fujimori, si bien es cierto, fue indultado, entiendo yo que el indulto no borra la pena, no borra la sentencia. Tan solo él pasa de la prisión a un estado de libertad. Urbiola aclara que el indulto no permite a Fujimori postularse, ya que la sentencia persiste. El indulto fue otorgado por razones humanitarias por el presidente Kuczynski, pero no elimina la inhabilitación para cargos públicos, lo cual sería posible solo con una amnistía. A un estado de libertad. Pese a que se ha hecho este anuncio, ¿usted lo considera legal? No, usted ha hecho una distinción y yo voy a hacer una precisión sobre esa distinción entre el indulto y lo que es la amnistía. El indulto es simplemente el perdón de la pena o del resto de la pena, que es lo que ha ocurrido con el señor Fujimori. El señor Fujimori, sentenciado, ha estado purgando prisión y le faltaba una parte de la prisión, que ha sido en todo caso perdonada por el indulto que le concedió. Fujimori no ha sido amnistiado y su situación legal le impide postularse debido a disposiciones constitucionales que prohíben la candidatura de condenados, incluso en primera instancia. Además, hay cuestionamientos morales sobre su capacidad física y mental para gobernar. Le concedió con carácter humanitario el señor Kuczynski y que luego de los cuestionamientos a través de la jurisdicción internacional, el Tribunal Constitucional declaró que debía gozar de esa desagracia que le dio el presidente Kuczynski. La amnistía, contrariamente al indulto, es el olvido del delito, consecuentemente de la sanción. En el indulto, el delito que se cometió y que fue sancionado persiste, la sentencia también, y solamente se le perdona la privación de la libertad en todo o en parte. ¿Dónde sigue cumpliendo su condena o su pena? Bueno, es decir, ya no porque ha sido escarcelado. Urbiola menciona dos impedimentos legales, el artículo 34A de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Además, Fujimori no ha pagado la reparación civil de 57 millones de soles, complicando aún más su posible candidatura presidencial. Y se le ha perdonado el resto de la pena. Pero no la condena. No, la condena permanece ahí. Claro. Porque no confundan el indulto con la amnistía. La amnistía que viene de amnesia es el olvido del hecho delictivo. Sí, solo sí. Podría postular si hubiese sido amnistiado. Incluso hay muchos que cuestionan, pero de todas maneras… Pero acá no existe la figura de la amnistía. No existe la figura de la amnistía. Y esto es aplicable para el caso del señor Fujimori. El anuncio de Keiko Fujimori parece más un deseo familiar que una realidad legal. Este tipo de aspiraciones genera debate y puede revivir viejas confrontaciones políticas que no benefician al país, sugiriendo que los políticos deben educarse en el futuro. Para el caso del señor Fujimori, porque hay una disposición que está en rango constitucional de que los condenados, aún en primera instancia, no pueden postular a estos cargos. Por otro lado, también hay razones de carácter hasta, podríamos decir, moral. Es decir, si se le ha concedido un indulto humanitario por razones de salud, ¿cómo es que después él tiene el deseo de postular a la presidencia, para lo cual se supone debe estar en condiciones físicas y mentales adecuadas? Es otro asunto que me interesaría tratar con usted, pero para agotar la vía legal. Entiendo que existen hasta dos impedimentos. Corríjame si me equivoco. Primero está el artículo 34A de la Constitución y luego está la Ley Orgánica de Elecciones, que también insiste en el impedimento de candidatos que hayan o tengan una sentencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por otro lado, también hay que agregar que él no ha cumplido con pagar la reparación civil. O otra cosa. 57 millones de soles. Entonces, el anuncio que ha hecho la señora Keiko Fujimori, debemos interpretarlo en el ámbito del deseo familiar filial de la hija y el cariño al padre de quererlo ver nuevamente presidente. Pero creo que ese anuncio o ese deseo que solamente se puede dar en el ámbito familiar choca precisamente con el ordenamiento constitucional y legal. El cumplimiento de la ley es crucial para cualquier aspirante a la presidencia. Saltarse las leyes no es digno de un gobernante. El Jurado Nacional de Elecciones, aunque la última instancia, no debería contradecir las leyes vigentes sobre la inhabilitación de candidatos. Y por otro lado, en mi concepto, genera una situación que la debemos interpretar como mirar hacia atrás. Cuando creo que los candidatos y los que hacen política, sobre todo con miras a las próximas elecciones, debemos ser el futuro. Yo creo que incluso este anuncio, como de hecho está generando debate, puede generar en adelante revivir situaciones de confrontación que no son necesarias y que creo que es conveniente superar. Claro, y además yo insisto con la figura legal. Es decir, saltarse las leyes no es precisamente digno de alguien que quiere gobernar. Finalmente, el programa resalta la importancia de que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no afecten derechos fundamentales, sugiriendo que cualquier decisión polémica podría llevarse al Tribunal Constitucional a través del amparo electoral. Bueno, regresemos con el octogenario que quiere ser presidente, o al menos eso es lo que su hija ha dicho. Yo insistía, doctor Urbiola, en la necesidad de cumplir y hacer cumplir las leyes. De hecho, cuando alguien jura como presidente, dice que lo que pretende y lo que va a hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero dicen los fujimoristas, replicando el argumento legal, que es el Jurado Nacional de Elecciones el que finalmente decide. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones podría eventualmente darle luz verde a algo que la propia ley prohíbe. Sí, efectivamente. La decisión la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, porque en materia electoral, lo dice así la Constitución, es la última instancia. Salvo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones afecten derechos fundamentales, en cuyo caso procede el amparo electoral ante el Tribunal Constitucional. ¿Creen que Alberto Fujimori sea digno para volver a ser presidente? Dejen su opinión en la caja de comentarios y síguenos para más información.